Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Sandoval y bienvenido a este nuevo capítulo de mi serie, de mi vida. Como pueden ver, este ya es el último video del año y pues quise aprovechar para decirles que muchas gracias, gracias por todos esos comentarios, por todos esos likes, por el apoyo de todos ustedes que me están viendo. De verdad, ustedes significan mucho para mí. Jamás imaginé, de verdad, estar aquí en YouTube, porque pues como les he dicho, es un sueño que yo ya les había dicho que era un sueño que no sabía de verdad cómo realizarlo. El mes de enero, ya es un año evolucionalmente, creé mi canal y subí mi primer video. Que rápido pase el tiempo. Aquí estoy, de verdad, aquí estoy en YouTube. Un año ya en YouTube. Es como, es algo como que no te pasa por la cabeza, no te lo puedes escribir. Yo, a ver, no, no. Ya desde hace un año, estoy aquí. Y seguiré aquí, aquí para ustedes, siempre para darles lo mejor de mí. Hoy les traigo una video reacción a mis fotos antiguas. Esas fotos de la secundaria, de la preparatoria, de las que uno sale. De la mierda. No, en serio, de la mierda. Es algo que no te esperas, simplemente ahí están. No sé cómo de verdad fueron tomadas, no sé qué momento, pero bueno, quería compartirles esas fotos. Pero sé más adelante cuando estaba viendo estos videos. Antes de subir a YouTube, de verdad, estos videos están tan, tan, pero, ah, bueno. Ya, más adelante subir a la video reacción de esos videos. Y pues, solamente es si ustedes me llevan un me gusta, un me gusta, si quieren ver esos videos, de verdad. Pero, eh, no entiendo la verdad, ¿por qué? ¿Por qué me grabé así? Bueno, esto es tan por algo, ¿no? Esta es la primera foto, y esta foto es muy vergonzosa, la verdad. No sé, ah, no, ¿por qué? ¿Por qué le estoy poniendo cuernos a mi hermana? ¿Qué onda? Eh, ahí parecía el hijo de Chucky, la verdad, con ese pelo tan sega que tenía. Foto le tiene un padre, pero, esa foto, esa foto es como desde hace 12, creo que fue en el 2000. ¿Qué? No recuerdo esa foto, no recuerdo la fecha de esa foto. Ah, ahí está otra, no me gusta nada, la verdad. Esa fue con el primero de preparatoria. Mira, mira nada más, ¿por qué me peinaba así? Mamá, ¿por qué me dejabas peinar así? Uy, 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 con mi cabrita de la risa. Ay, no, 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 qué onda. La segunda, la tercera foto. Ay, esa foto de verdad no me gusta nada. Ve nada más, ¿qué fachas traía? No, hombre, no me guste, por sí que no me gusta usar camisa. Pero, ve, qué camisota más fea, Brenda. Y luego con los pelos en la tarde. Esa foto, esa foto es una, otra de las madres, ¿verdad? Ay, no, que espetaje, no me cambia. Ay, esa fue de piano con el centro de misión. Es que según, es que según me vestí de cosmo, pero no, no, míralos, qué ridícula. Ay, la siguiente es si parezco idiota. La verdad, si puedes pedir una cara de tonto. Esa foto es malentica. Porque tengo una cara de tonto. Mira nada más esa cara de tonto. Ay, no, qué feo. Está bien, no, padre. Está muy feo. Bueno, la siguiente foto, esa no es tan, no, 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 no. Esa foto no es tan vergonzosa. Pero la chica así, porque ella putó ese bote de spray de la basura. Y se la estaba tomando la cosita. Bueno, creo que no es para otro bote de la basura. Oh, ahí sí cambiaste, José. Ahí sí cambiaste, la verdad. Estás bien papucho ahí. Mira nada más esa carita. Sí te hago un hijo. Ay, esa foto no me gusta. Nada, la verdad no me gusta de nada esa foto. Tiene nada más la cara de chancho que tengo. Ve, no. Siguiente. Esa foto. Fue el día de la feria. Por Dios, mira nada más que orejotas tenía de burro. ¿Por qué eso? Tenía como 13 años. Y mira qué camisa tan fea. No, no puedo ver. Qué vergüenza. No es vergüenza. ¿Por qué me vestías así, mamá? Esa foto. Esa foto porque, a ver. El niño grosero. El niño grosero. Esa foto. No me gusta de nada. Esa, pues, esa de. Ah, no, la de. A ver, ¿qué onda con eso? O sea. O sea. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué? ¿Qué tenías en la cabeza, José? Esa foto a mí no me gusta nada. Es muy vergonzosa. O sea, ven, a ver. Tómame una foto. Tómame una foto como que. No me doy cuenta. Ay, no, qué rico. Ay. ¿Qué? Ni que estuviéramos en el bañero de la caldera como para bajarse la foto en el arro y a ver qué onda con eso. Qué vergüenza, José. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Oh. Es tan interesante que está en la clase. Déjame tomar una foto. Ah. Otra vez. Es el niño grosero. La roja de la marido. Esa foto. Estaba intentando sacar una foto en el aire. No recuerdo de dónde fue. Pero la había visto en una revista y dije. Oh, sí, claro. ¿Por qué no nos tomamos? ¿Por qué no nos tomamos? Y mira nada más esa cara de... De... ¿Cómo se dice? Ay. Esa cara de... Muñeco violado. Pero ve. Nuevo. Ahí, Josécito. Tenías como 12 años ahí. Mira qué feo estabas. Qué rico. Ahí estoy con la señora de las donas. Pensé que las mamías no existían. Pero ahí está una. Perdóname, hermana. Pero de verdad. Pareces ahí una momía. ¿Por qué te pintabas tan feo? Ay, no. Ahí está el de los cumbia kings. Míralo. Qué fachas. Mira qué camisa tan fea. Ay, no. Es la buena idea de la especialidad. Qué vergüenza. De verdad. Ay, con razón le cayó a la pala. Lo ridículo que iba. Ahí está otra vez. Mira nada. Aquí. La lunes. Digo. ¿Por qué? Ay, no. ¿Cómo eres, conca? Ay, tómame una puta en la carretera. Ay, ahí está. Aprende. Vamos a montar completa. Niño, ya dejas a mano. Ven, nada más de esa lucha. Ay, no quiero ver esta otra foto. Ay, no quiero ver esta otra foto. Qué vergüenza. Ay, no quiero ver esta. Ay, no quiero ver esta otra foto. Ay, no quiero ver esa foto sea horrenda. me salió una mermelada de esas mermeladas que parecen como y me la puse en la cara, ay que vergüenza míralo ay hijo, te envuelve que vergüenza que oso, que pegó toda mi vida ay no se llama Johnny, como se llama mamá porque me dejabas vestir así, que vergüenza, míralo ay este, iba el diablo, iba el diablo oh mira, iban los chicos de One Direction pero mira que zapato está mira que tienes tan feo qué estás haciendo ay no me puse esa foto no lo explico por qué por qué capas de sol en la noche ay que vergüenza ay jose ay jose qué ridículo qué ridículo de verdad jose qué ridículo de verdad jose ay jose qué ridículo de verdad jose que jose que jose jose Ay, no me gustó eso Oh, mira, José, es un zombie Hola Pero mira, ese chico moreno, ¿de dónde es? Oh, esa foto fue cuando Cuando tuvimos, salimos de En el desfile de los De zombies, pero la verdad no me parezco Un zombie, mira, parezco un chico No, perdón, parezco un fogo Un muerto fogoso Todo fogoso, no sé qué significa Pero, ¿qué, qué? Oh, mira, Wolverine Y la chica Monstruo Ay, eso es otra vez Como la chica de ladrones Ay, esa foto, la verdad, no me gustó nada Esa foto fue cuando iba a la preparatoria Primero, la verdad, ¿por qué me vestía tan feo? ¡Dios! Oh, mira, tengo los ojos azules Mi primer photoshop Ah, hay que... Adiós De verdad, dolía muy feo en esa foto Perdón, en ese baño ¿Qué? Oh, me caí, tomando la foto por la red Mira, aquí, tomando la moneda Esa foto no me gustó la foto 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 más corrente ¿Qué? Que está en esa foto? Porque está en ese foto que mi primer estaba criticando lo culo de la ñndena ¿De verdad? No, no me quería subir a ese fuego Varias y bueno esto ha sido todo de verdad espero te haya gustado si te gustó este video no olvides regalarme un like o compartirlo o no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis siguientes videos yo soy José Sandoval para los que no me conocen o si quieres que haga la video reacción de mis videos que no están en youtube antes de subir mi primer video de verdad házmelo saber con un like cuídense mucho yo soy José Sandoval nos vemos en el próximo año y hasta la próxima y